No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza serás No me queda más Que aguantarme en la derrota Y decirte una felicidad No me queda más Si tu recuerdo ese día Pura imposibilidad Esto que no es amor Lo que niegas, lo que dices Que nunca pasó Es el mal dulce recuerdo De mi vida Carito mío Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma De que un día Te quedarás tú Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa No me importa Porque esto se fue el amor Comparte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue el amor Fue el amor Fue el amor Fue el amor Y aún guardaba una ilusión Y yo tenía una ilusión Que alimentaba el corazón Y el corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto se fue el amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue el amor 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 Fue el amor